Hola Para rellenar Les voy a mostrar sobre este mod Este mod se llama Sonic Edders Unbelievable Shaders Bueno No hablo muy bien inglés Es compatible solamente Hasta ahora con Minecraft 1.2.3 Pero bueno Desactualizar es fácil Y es muy muy bonito Creo que vale la pena Bueno la única desventaja Que podría haber de esto Es que necesitas un computador Nuevo por así decirse Con ultima tecnología para poder Correr bien el mod Ejemplo Yo estoy Ahora estamos en el modo de un hermano Que es nuevo Puede correr muy bien Prácticamente cualquier juego Y se pega Aún así en esto Pero vale la pena ponerlo Bueno Lo que añade este mod Es muy simple Lo que añade Es como por así decirse Un efecto de postproducción Pero en tiempo real del juego Creo que ustedes Bueno si es que ustedes han visto En mi canal Yo les mostre un video Como hacer un efecto de postproducción De Minecraft Para que se vieran sus videos Mucho mas fluido Bueno Lo que hace este mod Es hacerlo mientras uno esta jugando Y ademas Añade este lindo efecto Del pastito Que esta en el arbol Es muy bonito Se mueve Con el aire Y con el viento Es muy bonito Y con las sombras Que añade también el mod Se ve hermoso Ademas añade por así decirse No se si alguno que use Adobe After Effects Hace como una pequeña corrección de color Como que lo hace mucho mas bonito No se pero se ve hermoso Este es nuestro server Con mio y de mi hermano Osea de mi hermano y mio Y los que alguna vez entraron al servidor Cuando este estuvo abierto Lo van a conocer Bueno ahora tiene unos pocos cambios Ehm Bueno prácticamente eso es lo que hace el mod El mod perdón El link del mod Va a estar en la descripcion Es un link de MyTrustForum Donde estan casi todos los mods Y Bueno Realmente creo que voy a estar empezando a hacer mods Osea videos de mods Ahora Para rellenar Por asi decirse estos dias Porque estoy muy ocupado Y no puedo grabar skyblogs Ehm Prácticamente eso es lo que es el mod No tiene muchas caracteristicas Y no añade nuevos objetos Es solo un mod estetico Nada mas Ehm Bueno es un mod que vale la pena Y se lo recomendaría mucho para los que pueden Por ejemplo yo no puedo Mi hermano puede Por eso estamos grabando de mi hermano Ehm Les agradecería que vieran el boton me gusta de aca abajo Ehm Si es la primera vez que ven un video de ahora es un creeper Vean los otros Este no es el primero Por favor Y si les gusta Suscribanse por favor Ayuda mucho al canal Ya que ya tenemos mil suscriptores Y estamos muy agradecidos por eso ¡Yay! Ese fue mi hermano Ehm Bueno Ehm Solamente querias agradecerle Y Sigan Osea Perdón Ehm Háganse fan de nuestra pagina en facebook Publicamos mucho ahí Y hay 500 personas en facebook Y mil suscriptores en youtube Entonces Queremos que todos esten ahí Sería lo ideal Ehm Y bueno Publicamos generalmente videos los Lunes Miércoles Sábado Si no me equivoco Bueno Mi día es el lunes Si no me equivoco Así que Subo videos generalmente ahí Ehm Bueno Gracias por Mirar este video Sombrita Ehm Como siempre Los links del video Están en la descripción Síganos en facebook Y eso Suscribanse y Chao Que tengan un muy lindo día Chao Chao